Sí, ¿qué tal? Porque tengamos presente que hace un año exacto que sus restos fueron encontrados en el Batallón 14 del Ejército Nacional. Y yo me voy a correr ahora para poder, de alguna manera, ilustrar con imágenes lo que se está viviendo hasta ahora aquí en la Universidad de la República. Tengamos presente eso, ¿verdad? Hace un año exacto fueron encontrados los restos en el Batallón 14 del Ejército Nacional. Y por otra parte, hace algunos días que esos restos recibieron una identidad, la de Amelia. Y aquí estamos viendo cómo se vive afuera de la Universidad de la República con lo que es una guardia de honor del Partido Comunista. Porque en su momento, en 1977, cuando fue desaparecida, ella integraba el Partido Comunista. Tenía 41 años y estaba embarazada. Hay un cortejo fúnebre que va a salir sobre las 14.30 hacia el cementerio de La Teja. Y muchas personas han venido acá a rendirle honores, entre ellos legisladores, ex-legisladores, integrantes, obviamente, de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Integrantes de Crisol, también, del grupo de expresos políticos. Y, bueno, obviamente, todos los presentes de acá, de alguna manera, lo que señalan es la importancia de seguir trabajando para que aparezcan más restos de desaparecidos. Para que se avancen los trabajos en los predios que resta por excavar en el Batallón 14 del Ejército. Y también que de un momento a otro, dicen, se pueda concretar el convenio con UTE para que se puedan retomar los trabajos en el predio del Servicio de Material y Armamento del Ejército. Es decir, en el Batallón 13 del Ejército. Si les parece, los dejamos con algunos de los testimonios que recabamos, que recogimos a lo largo de esta mañana y mediodía. Es una amenaza, es la despedida que correspondía hacerle, porque estuvo, por todos estos años, que estuvo desaparecida para nosotros. Es un sentimiento encontrado, porque en definitiva, bueno, es una despedida. Y, por otro lado, bueno, la satisfacción de que la pudimos identificar y que la encontramos. Que la encontramos y la pudimos identificar y que nos reafirma en que vamos a encontrar a todos nuestros familiares. Seguimos clamando por que haya justicia, para que se sepa toda la verdad. Y lo mínimo que podíamos hacer, lo mínimo que debemos hacer es, precisamente, homenajear. Homenajear la vida, porque hoy estamos honrando la vida de Amelia y del bebé que tenía engendrado. Que se lo quitaron, que le quitaron de su vida a ella. Por tanto, estar en una jornada como esta con nosotros es de varios sentimientos a la vez. Compromiso, renovamos el compromiso, fortalecemos el compromiso con lo que fue la vida de tantas compañeras y compañeros. Y se demuestra, además, que la justicia que nuestro pueblo está reclamando para que, de una vez por todas, sepamos toda la verdad. La lucha de los familiares tiene un pequeñito paso, pero falta tanto que nada más que las ganas de seguir luchando. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay que seguir teniendo tenacidad. Y yo creo que es la tenacidad, justamente, del grupo de familia aquí, en Argentina, en Chile, en todos los lugares donde estuvo el cóndor. Que, en definitiva, fue una lucha orquestada por varias dictaduras. Es lo que ha permitido avanzar. Ahora, los avances no van al ritmo que quisieron. ¿Usted conoció a Amelia Sanjurjo? ¿La oyó conocer? No, no tuve esa suerte. Siempre me llamó la atención la foto de esa mujer tan alegre. La foto de Amelia tenía sonrisa en los ojos y en la boca. Y entonces eso hablaba de una persona conforme con la vida, sana. Eso siempre me impresionó, mucho antes de conocer su peripidecia. Y, bueno, ahora se ha hablado un poco más de ella y coincide con esa percepción que uno tenía de aquel retrato que conocimos en las marchas. Bueno, esta es la imagen que estamos viendo a esta hora, afuera de la escanada de la Universidad de la República, con esa guardia de honor del Partido Comunista. Y tengamos presente lo que decíamos al inicio, ¿verdad?, del contacto. 14.30 parte del cortejo fúnebre hacia el cementerio de La Teja. Ahora, previo a esto, va a haber una lectura de una carta que envían los familiares desde Europa, los familiares de Amelia Sanjurjo desde Europa, que va a ser leído acá. Y posteriormente a esa lectura es que parte entonces el cortejo fúnebre.